Roxana, ¿con qué canal nos anda acompañando acá? Light El Salvador Light El Salvador Bueno, bienvenida Están aquí, Light El Salvador Ella va a cantar Un pedacito de una, así solo Pequeñito Cualquiera que usted se acuerde A través del hueso La sigo guachando Y si no, y si no Las echamos a la bailadita No hay nadie que la regañe No hay nadie que la regañe Rebaile muchachos mayores Esa canten, hombre Vaya, vaya ¿Quién nos pone una canción? Ponen una canción Porque no canta, pero sí baila Yo sé que baila Va Y se va a armar la fiesta A ella le gusta la gasolina ¿Vale por dónde? No, yo no puedo No paga la gasolina No, yo no puedo 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 Como hago compañero Pa' decirle Que no podemos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Que es que yo lo quisiera en la libre sufrir Tu corazón conmigo Yo sé que me va a ser amor Por tanto, mi ilusión no escondería Y no, yo sé que si de que mi vida Se me acaba el mundo Se lo que vas a repetir Para en tu vida Por tanto, mi ilusión no escondería Y no, yo sé que si de que mi vida Y no, yo sé que mi vida Y no, yo sé que mi vida Y no, yo sé que mi vida Es que lo que no sé Y por tanto, sueño Es que mi vida grita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con gusto, nosotros estamos también para animar, tenemos bastante vocación para esa área, así que si ustedes nos quieren invitar para sus fiestas de cumpleaños, fiestas de boda, fiestas de 15 años... Si quieren payaso, ya saben a quién buscar, así que no a nosotros no, ya se fue el payasito... Así que ahí estamos, con gusto, somos JV Comunicador y Mateo Matt, él es Matt Ayala Music, él también es cantante, productor de música, también si lo quieren buscar para producción de música, ahí está... Así que tienen sus propios productores... Fue Kawichi... Terminó... No sé, no sé si nos iba a ver... Bueno pues de mi parte pues yo les doy gracias a Dios y a ustedes por verlos apoyados y venirlos a... A darle un buen apoyo para ayudarlos también... Pues aquí estamos para servir también y muchísimas gracias y bendiciones por todos ustedes... Aplausos... Bueno amigos ¿Cómo se la pasaron aquí? ¡Bien! ¡Bien! para toda nuestra parte de verdad estamos dando gracias por apoyarnos por ser tan especial este día brindarle su apoyo y afectar nuestra habitación verdad le damos gracias por ser muy amables pero obviamente nosotros la hemos pasado a lo máximo obviamente no toda la gente pero hay que hay que aceptar que de poquito en poquito uno igual yo pues estas son mis palabras de mi parte gracias que Dios los bendiga los siga sacando adelante pues y me los cuide en su camino donde quiera que ande pues muchas gracias y a todos que vinieron nos apoyaron en todo muchas gracias y espero que siempre bueno que hagamos otro convivio con ustedes y como nos caeron bien y todas muchas gracias y por su apoyo bueno pues yo agradecerle a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros y esperamos que algún día así como nosotros nos invitaron acá así como nosotros vos comidas queres con el huejado de paja ahí lo pueden invitar ahí para que vamos a hacer ahí locura también ahí vamos a ir con pan que estoy nervioso espero que venga pasando bien ahí con el perito mecánico ahí gracias y muchas bendiciones ahí para ustedes en tu canal que sigue creciendo bendiciones a todos bendiciones y que sigan para arriba primero diente ya que van a subir bien alto bueno de parte mía también este desearle mucho éxito al canal de Alfredo Larín al de Joseph Isaac y al Laya El Salvador y Celita Rivas a todos ellos que tienen el canal uno empieza de cero con con aquel este con aquel este con aquella ilusión de crecer hasta donde se pueda y hasta donde uno pueda así que felicidades por todos ellos que van creciendo día con día igual yo crecí un o sea voy creciendo a día con día gracias a Dios y al apoyo de todos suscriptoras este también agradezco a todos ellos que nos vinieron a apoyar hoy este día y espero en otro evento que hagamos y le invitemos nos estén acompañando ahí también igual cuando haga un evento y querés invitarlo pues pueden venir también usted come el pollo de querer así que gracias al doctor y a su secretaria que nos vinieron a apoyar ahí también y a doña Zoyla y a las hijas de gracias también por venirnos a apoyar así que Diosito bendiga a toda esta gente que vamos empezando con los canales y que vamos a tener éxito primero Dios con el esfuerzo de nosotros la ayuda de Dios y el apoyo de los suscriptores así que y gracias también a todos los suscriptores por apoyarnos día con día que ya somos 21 mil suscriptores según nosotros se levantan los 20 mil va pero cuando yo vi el teléfono eran 21 mil suscriptores así que muchísimas gracias a toda esa gente que nos ha hecho un gran hasta apoyando día con dime ya la clave ¿dónde estás? La clave Laura ¿dónde estás? ¿dónde estás? sobre el trip la clave setup